Para completar la información, Alejo, por favor. Esta noche se va a hacer por primera vez la entrega de los premios Olmedo, que entrega la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación, celebrándose 60 años de la televisión argentina. ¿Por qué Olmedo? Porque además de actor, él fue técnico y se va a entregar premios a actores y a técnicos también. ¿Dónde va a ser? En el Teatro Lola Membrívez, lo podés ver en transmisión exclusiva de Canal 7. ¿Quiénes serán a conducción? Los Conducción va a estar a cargo de nuestro compañero Pedro Di Sánchez, junto con María Esther Sánchez. Sí, nos acostaremos bien tarde. Bien tarde, pero te tenemos acá mañana. Será un placer. Eso lo pongo en duda. No está confirmado. Nos abandonó. No tenemos que.